vamos a trabajar con base de datos la base de datos que ya la creamos ese modelo pues va a llamar a la base de datos con ActiveRecord y acá va a haber un controlador y vamos a trabajar con la vista de este controlador aquí vamos a paginar a traer los registros y a paginar los que vienen de acá y acá los vamos a mostrar gracias a los widgets y a los elementos que tiene G para realizar esta paginación vamos aquí en MySQL a abrir el administrador de MySQL para estar preparados para lo que viene entonces miremos como siempre miremos nuestro manual de G vamos a trabajar con base de datos y esto es una ayuda para que ustedes vean que estos manuales así estén en inglés pues son fáciles de trabajar entonces dice aquí que vamos primero a preparar la base de datos luego a configurar la conexión a trabajar con ActiveRecord que es una forma de trabajar los registros de las bases de datos de una forma digamos avanzada y vamos a crear una acción la vista y a intentarlo con lo que salga entonces lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos llamada G vamos a ir acá quedó bueno para que quede todo en el mismo en el mismo navegador acá vamos a colocar una pestaña aquí con la bueno entonces aquí simplemente le damos nueva colocamos el nombre de la base de datos coloquemos el nombre de la base de datos que necesitan para el ejemplo y démosle crear listo ya tenemos nuestra base de datos creada ahora lo que sigue es crear la tabla entonces vamos a crear la tabla aquí está la tabla createTableCountry y copiamos todos los los valores de esta tabla entonces esto ya es más de base de datos pues copiémoslo ustedes lo copian ahí correcto vamos a copiarlo aquí y acá en la base de datos lo que hacemos es se la señalamos y vamos a SQL y en SQL pegamos el código y le damos aquí continuar entonces esperamos que cargue y cuando termine correcto estará nuestra tabla country o en este caso país con los registros que se necesitan que van a ser nombrados esta es la tabla con los registros que se necesitan bueno entonces ya tenemos lo esencial que es la base de datos y la tabla país entonces ahora vamos a trabajar antes que parte entonces ahorita lo que nos dice es vamos a la conexión de la base de datos mire que tenemos que ir a config debe y conectar la base de datos entonces vamos acá a config cerremos todo esto vamos a config base de datos y mire que aquí ya la tengo configurada ya tenemos la base de datos configurada entonces donde está localhost el nombre de la base de datos la clave así y el password que por ahora nosotros no le tenemos password listo esto ya está ahora vamos a el modelo y creamos un modelo llamado country que ese modelo es el que nos va a trabajar con el active record que como les dije es una forma de trabajar los registros que vienen de una tabla entonces vamos a esta y lo creamos vamos a a modelos vamos al modelo y creamos esta tabla modelo nuevo archivo y creamos control.php y aquí únicamente lo que hacemos es copiar esto y crear la estancia entonces lo que estamos haciendo aquí es el name space de modelos utiliza gaptil record y la clase country la va a agredar propiedad gaptil record para realizar operaciones especiales con los registros ellos lo indican acá y aquí colocan unos ejemplos de como trabaja active record y para más información pues ahí hay bastante información sobre active record y como trabaja aquí hay un ejemplo este es un ejemplo que ellos colocan listo ahora vamos a crear la acción las acciones pues siempre se crean en el controlador entonces vamos a crear el controlador que se llame country controller entonces ya no lo vamos a hacer en el en el en el en site controller sino que vamos a hacerlo en un nuevo en un nuevo archivo para el controlador entonces se va a llamar .php eso country controller php y vamos a colocar obviamente lo que él utiliza mire que utiliza el modelo entonces se declara los namespace se utiliza el controlador la paginación que vamos a utilizar como les comentaba yo ahora y el modelo el country entonces vamos a la clase creemos la clase y ahora vamos a explicar cada uno de estos cerramos la clase de una vez y cerremos de una vez acá bueno entonces mire lo primero que se hace es la acción index hagamos esto que es lo primero que va a llamar él cuando se referencia el index es lo primero que se llama cuando se referencia aquí eso entonces el index que va a hacer en el index él va a coger y va gracias al active record a traer los registros que están en la tabla país aquí los va a traer ese eso ya es si y lo busca aquí lo busca y acá viene la parte de la paginación esta parte de la paginación miren el formato que tiene entonces aquí se le dice paginación igual a nueva paginación default size default page size es el número de registros que vamos a montar por página y aquí va a ser un va a contar o sea que al final vamos a pasarle a esa vista esa paginación y también tenemos otro que es parte del active record que nos permite hacer un query ordenado por nombre este es es el el ancho de cada registro que tiene que ver con la paginación o cuántos registros trae y este es el límite y que le haga esto a todos los registros entonces este es donde empieza y donde termina esto es muy parecido a lo que uno hace con mysql donde le dice que traiga registros de por ejemplo 5 en 5 3 en 3 y con un con un límite dado ahora lo vemos en la explicación y aquí lo que hacemos es pasar que se pasa se pasa a la vista al indes se pasa la vista indes se pasa los countries que la que ya el registro paginado y se pasa la paginación como tal se pasan los dos los dos datos que va a necesitar el elemento allá entonces miren la explicación que dan acá que esto es parecido a cuando uno hace una consulta en SQL por cinco filas por página vamos a crear la vista entonces la primera vista que vamos a traer es deben también observar que pues siguen con la misma tendencia de los vector referenciados pero aquí se está renderizando la vista y pasándole los parámetros que se configuraron acá con la consulta eso lo que se está haciendo allí entonces ahora vamos a crear en vistas pero dicen que es bueno crear un directorio país para tener todo lo que necesita entonces vamos a vistas y creemos un directorio llamado país folder llamado país listo ahí ya creamos en la vista creamos el folder llamado país acá en la vista eso entonces aquí es donde vamos a crear la primera vista que es index.php que es la primera que va a llamar que es la que a la cual se le acabó de hacer la acción entonces aquí guardar como guardar index.php esta va a ser llamada como ya lo vieron por el controlador y que se hace aquí se utilizan de alguna manera llamémosle las librerías que vamos a utilizar el html helper y el link el impejero pájero entonces aquí se va a traer el título y en una lista se va a colocar los registros que vienen en un for each aquí colpi de una vez entonces aquí se van a pasar cada uno de los registros que vienen desde el controlador y se muestra simplemente está html encoder se muestra el country el nombre esto viene en la tabla y el código del país eso está en la tabla y también se muestra acá se muestra acá la población del país y se cierra el for each entonces eso es lo que se hace allí en esta vista ahora y aquí es donde se utiliza el widget para la paginación aquí es donde se muestra este es el elemento que nos permite paginar mire que countries los registros estos son los registros se muestran aquí pero este es el que nos permite realizar la paginación ¿de dónde? de los dos que vienen del controlador entrepaginación correcto bueno ahora seguimos con ahora nos dice que que lo probemos ahora dice que lo probemos entonces miremos si nos quedó algún error o cómo nos quedó entonces vamos acá a localhost ese sería el ejemplo anterior y probémoslo efectivamente mire que aquí está el ejemplo donde lo podemos paginar tenemos página vamos al principio al final y mire que ha sido este ejemplo muy sencillo para poderlo trabajar entonces mire que a medida que ustedes le van trabajando van a ir descubriendo que tiene elementos que nos permite yo hace por ahí unos esta paginación de registros en su momento yo la hice prácticamente a mano espero que esta explicación o esta demostración y este seguimiento pues a este a esta ayuda que nos brinda allí haya sido de le haya servido a ustedes y miren que aquí pues estamos pasando aquí le estábamos pasando el controlador y el método a cual le estábamos llamando entonces funciona entonces vamos a repasarlos primero la conexión a la base de datos con la tabla pues obviamente ya tenemos la base de datos y la tabla luego en el modelo vamos al modelo y simplemente es extender active record para poderlo trabajar y realizar pues fácilmente las operaciones con los registros luego vamos al controlador en el controlador ya creamos nuestro propio en el controlador ya creamos nuestro propio archivo donde está la acción de index que lo primero se traen todos los registros se paginan de 5 en 5 y se cuentan y luego con active record pues se ordenan se hace la paginación de de cuántos registros va a tener y hasta dónde va a llegar a todos y se renderiza la página y se le pasan los dos los registros y el formato de paginación luego vamos a la vista y en la vista se muestran cada uno de los registros que pasaron y se llama al widget de paginación entonces espero que este sea de gran ayuda para ustedes mire que yo también puedo decirle del controlador para ya cambiar el ejemplo que me lo pagine de 3 en 3 y vamos a ver miramos aquí de 3 en 3 como quedaría miren aquí 3 1, 2, 3 entonces se me aumentan las páginas bueno muchas gracias las páginas tal vez las páginas las páginas las páginas todo las páginas sonido malas